Otra vez para Rojas, ataca Talleres, cuidado, centro, muy bueno, primer palo, sacó brillantemente a Maravieta. La baja, Silvia, toca al medio, Domingo se la sacó de encima, pero muy bien, con un gran pase para Benítez, ahora sí, la pone para Gilioti, se va el gol, habilitado, se va Gilioti, hace el Gilioti, por el amor de Dios. Se perfila, le pega, colocáaaaaal, goooooool. ¡Gooooool! ¡De Independiente Manuel Gilioti en el Puma! ¡El Puma que se fue por la izquierda recibiendo un gran pase, enfiló para el área! Yo le pedía que siga corriendo, que acelere, y que busque el mano a mano correr, pero claro, por eso yo estoy acá y el Puma está allá. Se frenó, se acomodó, y metió un delicioso derechazo, con Vago al palo izquierdo, metiendo la pelota por arriba, de emboquillada al ángulo. Gran gol de Independiente a los 44, Ruge el Puma en el Mario Alberto Kempes. Independiente 2, Talleres 0. Señores, asunto terminado. Decíamos, yo gritaba como un loco. ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué lindo, qué hermoso! Este... Es hermoso.